Y los sindicatos de la Función Pública exigen aumentar las inspecciones de trabajo durante el verano para evitar accidentes por esta ola de calor. El Ministerio de Trabajo responde que ya ha enviado más de 100.000 cartas de advertencia a las empresas para que eviten exponer a sus trabajadores al sol durante las horas más calurosas del día. Estefanía Salvatierra. Los propios delegados de CESIF han intensificado la vigilancia en los centros de trabajo ante las denuncias registradas. Las primeras han llegado por parte de empleados de Correos Express en Madrid y la alerta ya se ha dado en algunos centros hospitalarios de Baleares y de la Comunidad Valenciana. En lo que llevamos de verano, dos agricultores han muerto mientras desempeñaban sus funciones, a pesar de que la norma aprobada por el Ministerio de Trabajo este mismo año permite parar la actividad si no se puede garantizar la seguridad de los trabajadores. Desde la entrada en vigor de esta ley, Trabajo ya ha enviado más de 100.000 cartas a empresas recordando la nueva legislación. En caso de incumplimiento, las sanciones pueden superar los 800.000 euros.